Los mejores productos del mercado nacional los encuentras en Cúmprale al Perú. Aquí las micro, pequeñas y medianas empresas promocionan sus negocios. Las pymes, los pequeños, medianos y micro empresarios necesitamos todos unirnos comprando un producto netamente peruano. Y te demostramos de forma dinámica y entretenida por qué debes comprar productos peruanos. Trillas y concursos para ganar diversos premios gracias a nuestros emprendedores. Promovemos el consumo interno y así ayudamos a mejorar la economía de nuestro país. Esto es gamarra, esto es gamarra. Lo nuestro tiene calidad y lo nuestro primero. Cúmprale al Perú de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde solo por la señal de PYME TV, canal vivo de los emprendedores.